Música 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 ¡Gracias! 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 Chau, chis Chau 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 Chico, chico, chico Chico, chico Chico, chico, chico Chico, chico, chico Chico, 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 chico Chico, 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 chico Raupe, erope de, erope, erope de ¡Gracias Mario! ¡Ferteles venid a un parque! ¡Tú facas un colo! ¡Sí! ¡Vuid a tu comer! ¡Rubba, rubba, 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 rubba! ¡Ada la luz, la! 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 ¡Sí! 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 ¡Solo! ¡Suscríbete! se serveste prestele, hay ¿ce no? ¿da, de nuevo?